En el día de hoy, el gobierno de la provincia de Buenos Aires recibirá al sector estatal para hacer una nueva oferta. Dicen que va a ser similar a la que le hicieron en el día de ayer a los docentes. Estamos en comunicación con Oscar de Izaz y secretario general de ATE. ¿Cómo le va, José María Oficina? Lo saluda. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, ¿qué expectativas tienen para la reunión que se va a llevar a cabo esta tarde? Esperamos que se eleve sustancialmente la propuesta de parte del gobierno, porque si recordamos, la última propuesta implicaba, si bien un 17, y pico por ciento, 1,8 más o menos, para la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado que están en las categorías 5 y 6, 65% de los trabajadores de la 10.430, implicaba un 14%. Si tenemos en cuenta que el proceso inflacionario más la pauta inflacionaria del 2012 está alrededor del 39%, está muy lejos, ni siquiera hablamos de llegar a esos parámetros. Pero está muy lejos de una mínima recuperación del salario. Y además, esa última propuesta que yo califiqué como provocativa, implicaba para enfermeros, para algunos enfermeros de la 10.430, una disminución en 170 pesos en relación a la primera propuesta que hizo el gobierno provincial. Así que esperemos que, primer sentido común, que hayan recibido el dato político del paro y movilización de 48 horas de la semana pasada, donde miles de trabajadores del Estado respaldaron nuestro rechazo a esa propuesta salarial y respaldaron también nuestras propuestas de pase a planta permanente, de miles de trabajadores que desarrollan tareas en condiciones irregulares, de la eliminación de los topes en el pago de las asignaciones familiares, de las recategorizaciones, de que se terminen con las cifras en negro en el salario, del nombramiento de personal de áreas críticas, y otro tanto que ya son públicos porque los venimos planteando desde hace bastante tiempo. Ojalá el gobierno reciba ese dato político y mejore la oferta salarial, ni siquiera decimos en los términos que nosotros decimos a rajatabla, pero sí tiene que tener la evaluación de algunos componentes, tener en cuenta el proceso inflacionario, tener en cuenta que nosotros hoy tenemos trabajadores que parece que fueran castigados, como en el caso de los auxiliares de la educación o los enfermeros o los trabajadores de hospitales no enfermeros, cuya hora de bolsillo vale menos que la de un compañero nuestro de la administración central. En esta discusión salarial hay que equiparar la hora de bolsillo y por supuesto hay que hacerlo para arriba. Y bueno, esto es lo que esperamos que estos criterios primen en la propuesta del gobierno. Nosotros vamos con la fuerza del paro y movilización de la semana pasada y con la fuerza de estas primeras horas del paro de 48 horas que resolvió el Consejo Directivo Provincial de Ate y a esta altura podemos decirte que tiene una alta adhesión en escuelas, en hospitales, en la administración central y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el Gran Buenos Aires y las grandes ciudades del interior y una alta adhesión en La Plata también. Cuando uno lo escucha y uno también piensa que si lo que dijo el Ministro Cuartango que va a ser más o menos similar a lo que en el día de ayer se ofreció a los docentes da la impresión de que no alcanzaría un acuerdo con una oferta cercana al 20%. Nosotros estuvimos reunidos con Alberto Pérez y con el Ministro Cuartango en una reunión la semana pasada donde le dijimos con claridad que como estaba planteado el aumento salarial era injusto por insuficiente y por discriminatorio. Esto significa lo que te decía anteriormente porque está lejos de contemplar aunque sea en parte seriamente la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo en manos de la inflación y porque además penalizaba a sectores de la administración a la inmensa mayoría que son las categorías más bajas. Ellos asumieron esto, plantearon que cualquier inyección sería importante reivindicar a los sectores más postergados, no puede ser que una universidad de educación se lo castigue por trabajar en una escuela. Cuando la escuela publica cualquier proyecto de nación es clave. Atendieron ese dato. Veremos cuál es la propuesta. Si es insuficiente porque está muy lejos del porcentaje que nosotros planteamos o si además de insuficiente es discriminatoria. O a lo mejor aparecen con una propuesta que es sustancialmente diferente y entonces estaríamos poniéndonos de acuerdo porque en realidad para nosotros el mejor conflicto es el que se resuelve rápidamente. Ahora, estamos muy lejos de recuperar el poder adquisitivo aunque sea en parte de los salarios, sobre todo en el 2009 esta parte y teniendo en cuenta la proyección inflacionaria del año 2012. Gracias por atendernos, que tenga un buen día y esperemos que se puedan solucionar en el día de hoy con la oferta del gobierno. Se siga un acuerdo y los trabajadores puedan tener un año de trabajo tranquilo con lo que merecen y quieren de remuneración. Pues imaginate que los trabajadores queremos trabajar tranquilos, ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos si lo tenemos, al que le gusta el fútbol, ver el partido y comer un asadito. Para eso necesitamos ciertas condiciones, si no, nos vemos obligados a ganar la calle. Te mando un abrazo. Que tenga un buen día. 6 minutos desde las 11 de la mañana. Oscar de Isa, si idea te pasaba por la mañana de Región Capital.